Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Antes de comenzar hoy con nuestra lectura, vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Vamos a ver qué te quieren compartir en el día de hoy. Este es tu mensaje. Estamos emocionados de compartir contigo un conocimiento que te ayudará a sintonizar la frecuencia adecuada para crear armonía y restaurar la confianza en los errores que has cometido o que han cometido contra ti. En la numerología y sobre todo también en la espiritualidad y la búsqueda de la verdad interior, este número es muy potente. Con este número repetido, tres veces, su poder se intensifica, produciendo un llamado a la sabiduría divina y a la conexión profunda. Este número evoca la idea de que las segundas oportunidades están ligadas a la voluntad de conectarte con los planos más elevados que el plano material. No comprende. Cuando estés en la posición de otorgar segundas oportunidades, abraza y abraza. El 777. Deja que la sabiduría y la comprensión guíe tus decisiones. Reconoce la divinidad en cada persona. Siente la verdad en el otro y decide si merece seguir haciendo parte de tu vida. Al hacerlo crearás un espacio sagrado donde las segundas oportunidades pueden florecer sin temor a fallos repetidos para aquellos momentos en los que buscas segundas oportunidades y anhelas reconstruir la confianza con alguien que amas. Este número te llama a la reflexión profunda y a la conexión espiritual. Examina tu propio ser con honestidad. Ponte en el lugar de la otra persona y siente lo que ocasionaste en ella. Busca la verdad interior y piensa si deseas comprometerte contigo mismo de manera genuina para no volver a fallar al alinearte con la energía del 777. Te abrirás puertas a la conciliación y a la transformación que necesitas en este momento. Que este número mágico sea tu guía, ya sea para otorgar segundas oportunidades con sabiduría o para buscarlas con una conciencia de conexión espiritual más profunda. Para activar el número código sagrado debes repetirlo exactamente 7 veces, ni una más ni una menos. Puedes hacerlo mentalmente o usando la voz, puedes decirlo de la manera que desees, pero lo más importante es que lo hagas con mucha fe. Te amamos, confía en que el universo te escucha y te concede todo lo que pides. Repite este decreto tres veces. Hablo, actúo y pienso desde el amor infinito que vive en mí. Hablo, actúo y pienso desde el amor infinito que vive en mí. Así es y hecho está. Bueno, pues este ha sido el mensaje para ti en el día de hoy. Creo que es un mensaje muy potente. Sobre todo repite el decreto y repite el código sagrado si estás delante de alguna situación adversa que necesites que se solucione. Y ahora vamos a comenzar tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Quédate en silencio. Formula tu pregunta por si las cartas tienen la respuesta que necesitas o por si las cartas te pueden aportar en estos momentos un poquito de luz y un poquito de claridad. Pues vamos a ver cuáles son las primeras cartas. Bueno, tenemos la carta del colgado. Tenemos un siete de bastos y tenemos el nueve de oros. Bueno, nos están diciendo que tienes por delante o has tenido por delante muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo. Que para conseguir lo que quieres conseguir te va a costar porque es como que las cosas no fluyen alrededor tuyo. Es como que las cosas están paradas, como que las cosas no evolucionan. Este colgado, esta carta del colgado nos está hablando de estancamiento. En tu vida hay estancamiento, hay parón. Las cosas no fluyen, las cosas no surgen, no pasan, no se mueve nada. Entonces tú te ves ahí como un poco agobiado, agobiada porque quieres avanzar, quieres evolucionar. Y no, no nos está dando que tú evoluciones y que avances. Y por esta carta también nos va diciendo que las cosas vienen despacito, que las cosas van a producirse lentamente, que no vienen fluidas y que no vienen con rapidez. También las cartas te están diciendo empieza a ver las cosas desde otro punto de vista diferente. Las cosas no son como tú las estás viendo actualmente. Las cosas tienen otros matices y otros puntos de vista diferentes. Dale la vuelta a la situación que estás atravesando porque posiblemente si la miras con otros ojos puede que encuentres la solución. Y ahora es como que estás sumergido, sumergida en tu problema. Y solo ves el problema, no eres capaz de encontrar la solución. Pero porque te has enfocado en el problema, no le das la vuelta a la situación. Empieza a cambiar la forma de pensar, empieza a cambiar la perspectiva y las cosas empezarás a ver como más luz y más claridad. Ay, cómo no se me ocurrió de esta manera, cómo no se me ocurrió de la otra. Por lo tanto, empieza a darle un poquito la vuelta a todo esto. Algunos vais a tener, os va a llegar, no es inminente tampoco, ya te lo digo, un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo que tampoco va a ser un trabajo duradero. No va a ser de año, sino que es un trabajo eventual. Pero posiblemente sea un buen trabajo donde te encuentres a gusto, donde te encuentres bien. Debes de aceptar ese trabajo porque ese trabajo dará pie a otras nuevas cosas que van a estar llegando. El nueve de oro nos está diciendo que la economía va a cambiar. Esta carta nos está anunciando de que va a empezar a florecer. O bien por ese esfuerzo, por ese trabajo que estás haciendo ahora, laboralmente vas a proyectarte, vas a evolucionar y vas a mejorar en el terreno laboral. Y vas a tener ingresos, pero por tu trabajo. Hay una mejora, puede que haya una subida de sueldo, pero hay una mejora importante. ¿De acuerdo? El ermitaño, el nueve de bastos y el dos de bastos. Todo el tiempo las cartas nos están hablando del tema laboral, del tema profesional. Pero además nos está hablando de que esto va a ir despacio. Tenemos la carta del ermitaño que nos habla de lentitud. Que las cosas no se van a desarrollar rápido. No esperes resultados rápidos. No esperes de hoy para mañana que surjan cosas, de que lleguen cosas nuevas, diferentes. Aquí nos están hablando de tener paciencia. Y si eres una persona impaciente, que te falta un poquito esa virtud, la de la paciencia, te están un poco orientando a que entres en momentos de meditación, de quietud, de paz. Sobre todo al final del día. Cuando termina el día, ten esos minutos para ti, para entrar en silencio. Para escuchar un poco tu voz interior. Porque de ahí, de esos momentos de apaciguamiento, de calma, de paz interior, puede que te venga esa claridad o esa luz que necesitas para resolver algún asunto. Seguramente que en esos momentos de meditación, de conexión espiritual, tú vayas a obtener una revelación o a través de tu intuición, tus guías, tus seres de luz, te van a hacer llegar un mensaje. Este 9 de bastos nos está hablando de lo mismo que te he dicho antes. De esa lucha en el trabajo, de ese sacrificio. De que va a haber muchas personas que también quieren lo mismo que tú. Y mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y que puede que lo consigas, sí, puede que lo consigas. Pero no es ni rápido, ni te va a resultar una cosa de conseguir algo que tú quieres, una meta o un objetivo facilito. No, te va a costar esfuerzo y sacrificio. Estas cartas han salido muy enfocadas, lo que es, al tema laboral. Bien, aquí tenemos al sumo sacerdote, tenemos el 10 de bastos. Perdón, perdón, el 10 de espadas. Y tenemos otra vez el 4 de bastos. Bueno, estas cartas nos están diciendo que en el terreno laboral profesional vas a tocar fondo. ¿Por qué? Porque en verdad tienes carga de trabajo, tienes estrés, tienes mucha lucha, mucho sacrificio. Y va a llegar un momento que puede que en el trabajo donde estás tú, que es fondo. Porque, bueno, tú tienes unas metas, unos objetivos que te está costando. Te va a costar mucho conseguirlos bastante. Aquí nos están diciendo las cartas que puede que tú tengas que consultar a algún profesional. O hacerte alguna terapia antiestrés o acudir a un profesional un poco para relajarte, para dormir mejor, para conciliar el sueño, para este tipo de cosas. Porque en verdad tienes como, ¿cómo te diría yo? Como estás como muy tenso. Tienes como mucha tensión dentro de ti. Y eso siempre pasa a factura. Por lo tanto, vamos a tomar las cosas con más calma, con tranquilidad. Vamos a aceptar que las cosas van a llegar cuando tienen que llegar. Ni antes ni después. Por mucho que queramos acelerar los procesos, a veces las cosas son lo que son. Y llegan cuando tienen que llegar. Ni antes ni después. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir aclarando. Vamos a ver. Mira. Está saliendo la justicia. Nos está saliendo un 7 de espadas y un 6 de espadas. Conflicto. O puede que tú tengas un conflicto contigo mismo, contigo misma interior, a nivel mental, a nivel de pensamientos. O en verdad sea un conflicto físico con otras personas, con una lucha con otras personas, con discusiones, con enfrentamientos. Porque las espadas nos están hablando de conflicto, de desafíos que vamos a tener que enfrentar. Y aquí alguno puede decidir, pues mira, yo me voy, yo me marcho. Y aquí la decisión es como que algunos vais a tomar la decisión de marcharos de ese sitio, de ese lugar, de ese puesto de trabajo. Puesto que antes nos ha salido el 10 de espadas, que es cuando la situación toca su fin, cuando tocamos fondo. Y aquí puede que tú pongas punto y final a esa situación y decidas, bueno, pues hasta aquí he llegado y decidas marcharte. Porque aquí es como que alguien decide dejar atrás las cosas y marcharse a otro lugar, a otro sitio. Con la carta de la justicia nos están diciendo que, bueno, que si tú has actuado bien, has hecho tu trabajo bien, has hecho las cosas bien, te vendrá lo mejor. Esto es un poco la carta, ¿cómo te diría yo? Lo que das recibes. Si tú has obrado bien, tarde o temprano se hará justicia divina contigo y se te vendrá otra vez de regreso el bien. Por eso siempre hay que hacer el bien, hay que actuar bien, porque lo que damos siempre nos vuelve multiplicado. O sea, imaginaros si hacemos daño, cómo ese daño nos vuelve multiplicado. Y si hacemos el bien, ese bien se nos devuelve multiplicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora tenemos aquí la carta de la emperatriz. Bueno, la carta del tres de copas y la carta de la reina de oros. Bueno, aunque las cosas como en un principio hemos visto, que estaban totalmente estancadas, totalmente paradas, que de un día para otro no van a surgir los cambios. Los cambios van a llegar, sí, porque preguntarán, bueno, entonces no va a haber cambios. Sí, que no vengan rápidos los cambios, como en otras lecturas, que me han salido cambios muy rápidos, casi casi que de un día para otro. Aquí en este caso no, los cambios no vienen de un día para otro, ni en semanas. Y puede que en un par de meses tampoco. Pero los cambios están aquí, con esta carta de la emperatriz. Y además no es un cambio pequeñito de una cosa, no. Es un cambio global en todos los aspectos de tu vida. Y dirás, bueno, ¿qué son todos los aspectos de mi vida? Pues mira, cambio total en la situación sentimental por la que tú estás viviendo en este momento. Cambio en tu situación económica en este momento. Cambio en tu situación laboral en este momento. Por lo tanto, estamos delante de cambios maravillosos, espectaculares y magníficos. La carta de la emperatriz nos dice que se está gestando. Ya sabéis que la gestación, para que nazca, para dar vida a otro ser, necesitamos nueve meses. No es decir, oh, quiero un hijo y lo tengo mañana. No. Necesitamos nueve meses de gestación. Puede que tú estés necesitando también esos nueve meses para que las cosas empiecen a dar y para que tú empieces a ver esos cambios en tu vida. Porque aquí la carta de la emperatriz es lo nuevo que se empieza a gestar. Cambio en tu economía. Cambio lo que es en la prosperidad. Cambio en tus relaciones personales. Cambio en tus relaciones laborales. Por lo tanto, puede que te llegue un nuevo trabajo. Puede que empieces un nuevo emprendimiento. Un nuevo negocio. Puede que empieces una nueva relación romántica, sentimental. Pero, ya te digo, las cartas que te salieron no son cartas de velocidad. No son cartas de que lo vas a ver en un mes o en las próximas semanas. ¿De acuerdo? Estamos gestando todo lo bueno que está por llegar. Y ese tres de copas también nos va a hablar de que te llega una vida de alegría, de festejo, de felicidad, que te vas a juntar con personas muy afines a ti y que vas a celebrar. Que posiblemente estés celebrando con otras personas, compañeros de trabajo, un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento. Pero son momentos de felicidad, de estar bien. También esta carta te está diciendo, oye, sal un poquito más, distráete, haz nuevas amistades, queda con gente, haz actividades de ocio, apúntate a, yo que sé, pues no sé, algo que te guste, a natación, a baile, yo que sé, a alguna actividad o algún hobby, ¿no? Pero que socialices, que salgas. Y bueno, aquí tenemos esta reina de oros, que está como muy paciente, esperando. Y es lo que te dice, ten paciencia. Eso es lo que nos está transmitiendo esta reina de oros. Esta reina de oros está como muy sentadita y como muy paciente con su cara de esperar que lo bueno va a llegar, de esperar el amor, de esperar el dinero, que la economía mejora, de que van a venir mejores tiempos, mejores circunstancias, mejores situaciones. Pero estamos a la espera. Y te dicen, y te transmiten las cartas que no desesperes, que tengas paciencia. Vamos a continuar. Bueno, pues nos sale un 10 de bastos. Nos sale la carta de la templanza. Y nos sale el emperador. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Bueno, las cartas nos siguen mostrando tema laboral, tema de cargas, de esas obligaciones que tenemos y que tenemos un poco que dejar a un lado. Porque aquí es como que tú tienes demasiada carga. Tienes muchas obligaciones. También pueden ser obligaciones que te han impuesto o que tú te has impuesto en el tema doméstico, en el tema de casa, donde tú te cargas con todo, donde no delegas, donde los demás no ayudan, no colaboran. Entonces aquí hay una carga excesiva de trabajo. Esto puede pasar factura, porque a veces provoca muchísimo estrés. Nos están diciendo, comunícate, comunícate un poquito mejor de lo que estás haciendo. Habla, expresa, di lo que sientes, lo que te pasa, lo que no te gusta. Tienes que expresarlo y tienes que decirlo. Puede que al lado tengas una persona un poco autoritaria. Posiblemente algunas personas que estáis en pareja, tenéis una pareja que le gusta tenerlo todo bajo control. No le gustan los imprevistos, no le gusta nada al azar, es una persona un poco exigente. Y esto a ti te está llegando a agobiar. Por eso te sale la carta a la templanza que te dice, vamos a ver, tú si no expresas, si tú no dices lo que te molesta, lo que no te gusta, si no frenas, si no pones freno a una situación, que te está incomodando, que te está molestando, que te está causando estrés, tú tienes que poner freno a eso. Tú tienes que hablarlo, tienes que comentarlo. Por eso las cartas te está sacando aquí el tema de la comunicación, el hablar, el comunicar, el expresarse y hablar y decir las cosas. Porque los demás a veces no se dan por enterados. Si tú sigues haciendo las cosas, mira, aquí tenemos el caballo de copas, tenemos también la reina de copas y tenemos también la carta del diablo. Aquí la carta del diablo nos viene a decir también muchas cosas. Posiblemente algunos estáis en una pareja donde hay un poco de incomodidad, un poquito de malestar, porque ya la carta anterior nos estaba diciendo que podríamos estar al lado de una persona un poquito exigente o autoritaria, que le gusta que todo el mundo haga las cosas como esa persona dice y que le gusta ejercer demasiado el control sobre los demás. Entonces aquí esta carta nos habla de que no dudemos en romper con esas ataduras que nos puedan esclavizar. Nosotros no tenemos que estar bajo las órdenes de nadie. Es un poco lo que te vienen a decir las cartas. Rompe con ataduras. Siéntete libre. El amor se expresa en libertad. Y hay que aceptar lo que la otra persona también decide o quiere, si le gusta o no le gusta ciertos comportamientos. Entonces, esta carta nos aclara muy bien la situación que hay que cortar con algún tipo de atadura que tenemos. Puede ser una atadura familiar, de familiares que se estén aprovechando de nosotros, de pareja. Y aquí nos están diciendo que llega a nuestra vida una persona, una persona se va a comunicar, una persona se va a comunicar con nosotros, una persona quiere saber de nosotros o está pensando en nosotros. Y nosotros a la misma vez también tenemos pensamientos hacia esa persona. Puede que a veces nos estemos comunicando hasta telepáticamente. Tú estás pensando en esa persona y en ese momento esa persona te escribe, recibes un mensaje porque esa persona también está pensando en ti. Y aquí hay como una conexión de dos personas que pueden tener unos sentimientos muy profundos y muy bonitos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene por aquí. Bueno, después de esta carta que teníamos aquí, que no nos gusta nada, la carta del diablo, nos sale la carta de los enamorados. También nos está saliendo la carta de la luna, que es muy significativo esto. Nos está diciendo muchas cosas. Ahora te diré un poco. Puede que tú estés ahora mismo en una relación, en una relación sentimental. La carta del diablo nos está diciendo de romper ataduras. Puede que algunos tengáis que romper una comunicación reciente o una relación o tenéis que averiguar algo porque la carta de la luna nos dice que hay cosas ocultas, verdades a medias, que no sabemos algunas cosas y que puede haber terceras personas. Esta carta de los enamorados nos está hablando que hay una persona más por aquí. No sabemos hasta qué punto esta persona está por aquí. Terceras personas. Puede ser también, como he dicho antes, que puede ser tema de familia, que haya una tercera persona que esté un poco fastidiando la relación. No tiene por qué ser una infidelidad, sino una persona que mal mete dentro de la relación y puede ser familia. Entonces tú hay cosas que se te escapan, que no las entiendes o no las comprendes o están ocultas para ti. Hay cosas que todavía no las has descubierto, no las has llegado a saber. Entonces esta carta de la luna es que pongas atención y estés un poquito más a la expectativa de acontecimientos o a ver qué es lo que está surgiendo en tema familiar o quizás en tema de pareja, que haya otra persona o que simplemente tu persona de interés o tu pareja pues a la misma vez esté a lo mejor por redes sociales o hablando con otras personas o coqueteando con otras personas. No quiere decir que haya habido una infidelidad, pero sí que puede haber por ahí terceras personas y hay que estar un poco como atento. En la anterior carta, cuando os dije por aquí que aparecía también el amor, que aparecía una persona, este caballero de copas, alguien que estaba pensando en nosotros, que tú le gusta una persona, tú también piensas en esa misma persona. Bueno, eso puede iniciarse algo ahí, pero con esta carta del loco nos dice que es una relación pasajera, que la persona no busca un compromiso largo y duradero en el tiempo. Es lo que nos está diciendo la carta del loco. Es vivir una aventura, vivir el momento, pasarlo bien y nada más. Esto a algunas personas les puede sonar un poco raro, a otras personas, bueno, pues cada uno le resonará de una forma distinta porque esto es una tirada general. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora aquí tenemos tenemos la carta del siete de oros, la carta del as de bastos y unas de espadas. Nos está diciendo que, bueno, pues que vamos a tener entrada de dinero, que vamos a mover, a mover dinero, que vamos a estar haciendo pagos, poniéndonos al día de cosas atrasadas y que el dinero va a llegar. El dinero llega, el dinero va a estar ahí. También en el terreno, lo que es en el terreno de los negocios o en el plano laboral va a haber un cambio, va a haber un florecimiento, vamos a poder llegar a conseguir pues eso que nos está costando tanto trabajo, tanto sacrificio, tanto dolor de cabeza, pues vamos a conseguir un éxito, vamos a conseguir algo que hace tiempo queríamos tenerlo y en el terreno profesional vamos a lograrlo. Y esta carta, esta carta ya nos está diciendo este as de espadas que para que las cosas nuevas lleguen hay que cortar con alguna situación o con algunas personas o con algunas cosas que a ti personalmente te están afectando ya demasiado. O cortas con una buena comunicación, hablando las cosas, diciendo lo que te molesta, lo que no te gusta y los cambios que hay que hacer para mejorar esa situación o cortas de raíz todo lo negativo que puede estar ahora mismo rondando en tu vida para un nuevo comenzar, para una nueva evolución y para que las cosas empiecen a llegar y se empiecen a dar. Aquí desde luego nos están diciendo que tenemos que poner un poquito de orden, un poquito de orden sobre todo con lo que tenemos a nuestro alrededor y cortar con alguna situación que es negativa y que nos hace daño lógicamente. Bueno, en resumen, esta es tu lectura para el día de hoy. Espero que te haya podido dar un poquito de luz, un poquito de claridad a esa pregunta o a esas dudas que tú tenías. No te olvides suscribirte. Te deseo un feliz día y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!